Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video. Como ya vieron el título, amigas, sí, voy a estar colaborando con Temu y la verdad estoy súper, súper contenta. Para las que no saben, amigas, Temu es un mercado en línea fundado en 2022 en Estados Unidos. La palabra Temu significa entre todos bajamos precios. Eso quiere decir que Temu tiene los precios más bajos. En Temu encontrarás productos de muy alta calidad a precios súper accesibles, amigas, o sea, súper, súper baratos. Con un súper ahorro de hasta un 90% de descuento. Imagínense, amigas, un 90% de descuento. En Temu encontrarás demasiados productos de moda, de joyería, de decoración de hogar, amigas, y también de artículos para tu mascota. Y muchas, muchas cosas más. Ustedes nomás pónganle ahí la lupita a buscar el artículo que quieren y ténganlo por seguro que lo van a encontrar. Temu también, amigas, cuenta con envíos gratuitos y también devoluciones gratuitas de hasta 90 días. O sea, tres meses, amigas. Imagínense, ¿no? Pues qué padre, tres meses. Temu también acepta las principales tarjetas de crédito, débito y pagos eléctricos. También programas de pago aplazados como Clama y Afterpay. Temu me estuvo regalando un cupón, amigas, del 30% de descuento para ustedes, mis hermosas seguidoras. Utilizando mi código que les voy a dejar aquí en pantalla que es DKB5365. Así que, amigas, las invito a poner mi código para que ustedes tengan ese 30% de descuento. La verdad que es un gran descuento. Se van a quedar así, amigas. Tiezas, pero tiezas. Aquí abajo, en la cajita de descripción, les voy a estar dejando el link directo para que ustedes le vayan, le piquen y se vayan directamente a Temu. El link es para usuarios nuevos, que es la primera vez que ustedes van a bajar la aplicación o van a entrar a la aplicación. El código de descuento es para todas mis seguidoras en general, así que se los vuelvo a repetir. DKB5365. Ahora sí, amigas, empezamos con los productos que Temu me estuvo mandando. Una zapatera, amigas, enorme. Pues vamos a abrirla a ver qué tal. Obviamente se las voy a estar mostrando, pues, ya armada para que ustedes vean cómo estuvo quedando. Bueno, pues, acompáñenme a armarla. En la cajita vienen las instrucciones para que ustedes, pues, vean cómo van a estarla armando. Aquí mi esposo me está ayudando, está súper fácil. Solamente le meten los tubitos a las telitas y listo, amigas. Y miren, así estuvo quedando mi hermosa zapatera. Está muy resistente, muy práctica y me van a caber demasiados pares de zapatos. También trae su cortina para taparla y destaparla. El segundo artículo es esta cajita que yo estuve pidiendo. Es un organizador de maquillaje. La verdad que me hacía demasiada falta porque por ahí tengo todo mi maquillaje regado. Y pues ya, ya lo voy a tener bien ordenadito, amigas. Miren qué hermoso, no manches. Trae cajoncitos, amigas, pues, para echar aquí el polvo. Pueden echar lo que ustedes quieran, ya sean aretes, esponjitas, para que vean cómo yo lo estuve utilizando. Yo la utilicé para poner mis perfumes, mis labiales, mis productos para el cabello, etc. Un picador de verduras. Ay, amigas, la verdad que me hacía demasiada falta este picador. Ya que ahí me la llevo picando, pues, con el cuchillo, las cosas. Y la verdad que a veces que se me va el tiempo. Y es un pelador, un picador, un rayador, de todo, amigas. Miren, vamos a verlo. Dentro está todo, amigas. Pues, les voy a dejar un clips para que vean cómo yo lo voy a estar utilizando. Nos vamos a estar apoyando el instructivo, ya que aquí vienen las instrucciones de cómo armar, pues, las cuchillas paso a paso. Viene para la cebolla, viene para rebanar, es pelador, rayador y cortador, amigas. En estos momentos, yo voy a estar utilizando las cuchillas cuadraditas para cortar mis papas. También voy a estar utilizando el pelador, que también viene integrado en esta cajita. Ahora voy a estar utilizando la cuchilla del rayador para que mis papas salgan ultras delgadas y poder hacerlas como si fueran botanas. Miren qué padre, amigas. Es súper fácil de utilizar, aparte que te va a sacar de mil apuros, ya que cuenta con demasiadas cuchillas para todo tipo de verduras y para todo. El cuarto producto que yo estuve pidiendo en Temo, amigas, es este cepillito. Pues, es para sacarle el pelo a los cepillos. Y, pues, aquí les voy a dejar un clip para que vean cómo se está utilizando. Estas, amigas, estas hermosas hojitas verdes que, pues, ahorita anda mucho de moda esta decoración de las plantitas. Estas le dan a tu hogar una vista muy armónica, muy astérix. También se puede utilizar como decorador de sillones, de sillas, de tus áreas favoritas. Y miren, así se mira en el cuarto ya con la luz apagada. El quinto producto, amigas, esto que me va a estar sirviendo demasiado para poner la esponja con la que yo lavo los platos, pues, los sartenes, etc. La verdad que está muy padre. Miren, viene con un colgador para que ustedes lo puedan poner ahí en su lavatrastes, así colgadito. Y aquí poner la esponja para que no se nos pierda, porque luego andamos, busque y busque la esponja y aquí, pues, ya no tiene pierde. A continuación, el clip donde les muestro cómo lo estuve yo utilizando. Y el otro producto, amigas, son estas cucharas medidoras, pues, para el momento de hacer ahí las donas que yo tanto hago en el canal, para hacer las tortillas de harina. Para tener una medida exacta, pues, y no andarnos pasando con más o que nos haga falta producto. Esto tiene las medidas exactas, grandes, miren, viene cuatro. Aquí vienen las medidas, dice. Y también viene este que es para las medidas chicas, como la sal, como la vainilla, como azúcar, como royal, como polvo para hornear. A continuación, les dejo un clip como yo lo estuve utilizando. Para hacer los waffles, voy a utilizar dos tazas de harina para hot cakes. Ya llevo una, la segunda. Y para no pasarme de vainilla, voy a estar utilizando las cucharitas medidoras. Y esto, amigas. Esto me emociona mucho, porque, pues, yo tengo tres hijos, amigas. Y ustedes saben que es diario el lonche para la escuela. Y, pues, como mis hijos aún no están pequeños, pues, ellos se divierten mucho con estas figuritas. Son estos palillitos para el lonche de los niños, para decorar, pues, la fruta, para decorar los sándwiches, etc. A continuación, les dejo el clip como yo lo estuve utilizando. Lo que sí, amigas. Esta cajita organizadora, multiusos, ya que a mí me estuvo llamando la atención mucho para poner, pues, artículos de belleza, etc. Pero se puede utilizar más como lapicero para los niños, para guardar sus crayolas, sus colores, sus lápices, sus borradores. La verdad que está muy padre. Tiene uno, dos, tres, cuatro compartimientos y trae unos botoncitos de figuras de conejitos. La verdad, bien, pero bien bonitos. Amigas, así está quedado. A continuación, les dejo el clip. Voy a estar utilizando este organizador para echar el resto de mi maquillaje. ¡Oh! Esto es... La verdad que uno como ya señora, porque ya sama de casa, pues, nos emociona mucho comprar estas cosas. Y mi color favorito es el rosa de esponjas. Viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez esponjas, amigas. Miren qué bonitas. Es de doble cara para lavar los trastes. Esta, pues, como les digo, es doble cara para tallarle, pues, más recio y que desprenda más rápido la comida, la grasa, etc. Y por este lado, pues, está más suavecita. Pues, lo más padre, que está súper barata, como ven aquí en pantalla. Y son bastantes, así que les va a durar mucho tiempo. A lo mejor, y hasta el año les alcanzan a durar estas esponjas. Yo ya estuve utilizando una, y aquí a continuación les dejo el clip, amigas. Lo que me estuvo gustando demasiado de esta esponja, es que hace demasiada espuma. Miren, amigas, lo que estuve encargando. Ay, me hace mucha emoción, porque, pues, uno como mamá de tres hijos, les quiere hacer a sus hijos los mejores lonches, los más bonitos lonches y decorados, que es en forma de corazón. Miren qué hermoso. Muy, muy bonito. Aquí a continuación les dejo un clip, cómo me estuvo saliendo mi huevito a mí de corazón. En un sartén vamos a colocar aceite. Ya una vez que esté bien caliente, vamos a ingresar nuestro molde, luego nuestro huevito, y dejamos por dos a tres minutos a fuego bajo. Y miren qué hermoso huevito de corazón. Miren, amigas, esto me emociona demasiado. La verdad que es mi primera vez que yo tengo en mis manos una guaflera. No manches, en cuanto la vi, dije a la torre, qué barata guaflera. Ustedes también la pueden conseguir así de barata, utilizando mi link en la descripción del video. Buscan ahí donde diga guaflera, y le pican al link, y se van a comprarla directamente. Y la verdad que les va a encantar, lo práctica, lo barata, te saca de mil apuros. Yo la voy a estar utilizando, obviamente, para el lonche de mis hijos, de mis niños, y pues también para los desayunos, para cenas, etc. Vamos a abrirla, amigas. Ay, no, me da mucha emoción. Miren, amigas. Viene también un instructivo para que ustedes, pues, sepan cómo utilizarla y no se anden quemando por ahí. Es una mini guaflera, amigas. Van a salir bien bonitos los mini waffles. Ay, no, ya quiero utilizarlos. Miren, viene en su bolsita, trae su... Ay, me da relevo. ¡Corte! Bolsita, miren, amigas, qué bonita. Ay, no. Trae su enchufe, y miren, amigas, cómo es por dentro. Amigas, bueno, ya, amigas, vamos a ver cómo funciona. A continuación, el video. Trae un poquito de encendido que anuncia que la guaflera ya está prendida. Y una vez que está caliente, le voy a echar mantequilla, y luego la mezcla ya para empezar a hacer el rico waffle. Y miren qué hermoso waffle, amigas. Ay, me estuvo encantando. La verdad que me quedé enamorada de esta guaflera. Ay, amigas. Esto también me estuvo haciendo mucha emoción el encargarlo, ya que yo me la llevo cocinando, amigas. No salgo de la cocina. Súper práctico y fácil de utilizar. Es pues para lavar las papas, para lavar la lechuga. Es como un tipo colador. Bueno, aquí voy a lavar mis papas, y nomás yo hacerlo así, el agua sale por aquí. La verdad que está muy bonito. Y a continuación, vamos a ver cómo utilizar. Se pueden dejar reposando las verduras, la papa, lo que ustedes quieran. Ya una vez que reposó, ahora sí vamos a tirarle el agua, sin tirar ninguna piececita de verdura. Ay, amigas. Estas toallas, desde que las vi, me enamoré, amigas. El color así, bien asterix, bien de moda. Y súper grandes, amigas. Me quedé así, miren. Tiesa cuando las vi, que a la torre. Qué hermosas toallas de baño. Miren, vienen dos toallas. Una súper enorme. Miren, amigas. Tapa todo lo que es el teléfono. Hasta parece cobija, amigas. Pero no, es una toalla. Y miren qué hermoso color, amigas. Viene así. Es una tela muy suavecita. Y por el otro lado así como peludita. Pareciera más cobija, amigas, pero no. Larga y muy práctica. Les mostré sin ropa, amigas, pero no. Ya después cuando vaya a la playa, me la voy a llevar a la playa y se las voy a estar mostrando. Pero la verdad que me estuvo gustando mucho. Y viene una mini toalla. Aquí. Esta toallita es como más para el cabello. Como para secarte la cara. Para secarte los pies. Traen colgadero, amigas. Para que no andes batallando y dejándola tirada por aquí. Tirada por allá. Tú la vas a colgar en el clavo. Y así se va a quedar la toalla. Colgada, amigas. Bueno. Otro artículo que me quedé enamorada, amigas. Me quedé anodadada. Miren, amigas. Una bolsa gigante para guardar cosas. Ya sea decoración. Pero más para guardar sábanas. Yo voy a estar guardando ropa de frío. Que ya no nos va a quedar. Porque ya está haciendo como calor, amigas. En esta ciudad. Y miren, amigas. No sé si echar ropa de calor. O guardar mis cobijas aquí. Bueno, una cobija grande, enorme. Me va a caer por acá. O guardar mis sábanas. Bueno, es para guardar mil cosas. Todo lo que sea. Pues cosas de tela. Como ropa. O ya para lo que uno lo quiera usar. Bueno, a continuación. Vamos a ver en qué lo estuve utilizando yo. En esta ocasión. Yo voy a estarla utilizando. Para guardar mis chamarras bultosas. De tiempo de frío. Y bueno, amigas. Ya por último. Les voy a mostrar el producto estrella. No manches, amigas. Estoy como niña con juguete nuevo. Ya cuando uno se convierte en ama de casa. Que pues puro limpieza. Y así, amigas. Es algo que necesitamos demasiado en el hogar. Que nos facilite las tareas. Que nos facilite todo. Y bueno, les voy a mostrar. Pásamelo, señorita. ¡Ay, amigas! ¡Ay! ¡No más, amigas! Estoy... Ahora sí me quedé así. Pues, mi mamá, amigas. Me tengo que emocionar por lo de la limpieza. Y me llevo limpiando. ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, no! Trae una cabeza giratoria, amigas. Para que el trapeador llegue, pues, a más... A más esquinas. A más lugares que uno, pues, no le pueda llegar. Y está a un súper precio, amigas. Aprovechen. Llévenselo. Váyanse a mi link directo. Y busquen ahí. Trapeador. Giratorio. Y no, hombre, amigas. Se van a enamorar, la verdad. Y, bueno, pues, amigas. Acompáñenme a utilizarlo para que vean cómo funciona. Ahora sí, vamos a empezar a armar este trapeador giratorio. A primera vista se mira muy hermoso. Me estuve encantando el color blanco con azul celeste. Miren, amigas. Aquí también trae este tubito, que es la parte de donde uno lo agarra para trapear. Y también viene su instructivo para que ustedes lo armen con más facilidad. Trae cuatro pegatinas que van abajo del trapeador, que es el peluchito con el que se trapea. Ya una vez que armamos el tubo, ahora sí vamos a empezar a utilizar nuestro trapeador. Donde está este agujerito, donde va esta tapaderita, ahí se le ingresa el agua. Y el otro espacio debe de quedar vacío, porque el trapeador, al momento de ustedes ponerlo a girar, va a estar dividiendo el agua sucia y dividiendo el agua limpia. Aquí ya estoy, pues, poniéndolo a girar para dar la segunda trapeada. También me andan ayudando. La verdad que limpia demasiado. Es como si estuvieras trapeando el piso con una franela. O sea, que queda mucho, mucho más limpio. Y llega a varios lugares que con el trapeador normal no puedes llegar. Como ven, aquí está el agua sucia. Y por otro lado está el agua limpia. Tiene un botoncito de desagüe para que se haga más fácil sacar el agua sucia. Y bueno, amigas, pues, esto fue todo por el video de hoy. La verdad que yo quedé encantada de colaborar con Temo, amigas, ya que tiene muchos productos y súper baratos, amigas. Todo tiene un mucho descuento. Y si les gustó algún artículo de los que yo estuve comprando, pasen. Les vuelvo a repetir. Vayan a la cajita de descripción. Ahí están todos los links directos al producto que a ustedes les haya gustado. Gracias por estar aquí. Si les gustó el video, ayúdenme con un like. Suscríbanse a mi canal. Dejen un comentario, su duda, para yo poder respondérselas. Y bueno, sin más que decir, las quiero mucho. Les mando un beso. Y nos vemos en un próximo video. Bye, amigas.